y qué dramas que ayudaron a esta mamá a escapar de las teorías de la conspiración para muchos de nosotros el entretenimiento coreano ya sea de kpop o kdramas ayudó a nuestras vidas en una forma u otra ya sea conectándonos con otros o con intereses similares o simplemente olvidando las preocupaciones de uno a través de un mundo de fantasía pero que algunos es ambas cosas la usuaria de reddit rose puitubuldofung reveló que los kdramas habían hecho más que sólo entretener a sus familiares en realidad lo salvó esto va a sonar muy divertido pero los dramas coreanos realmente salvaron a mi familia explicaron que la situación en su país no debe ser buena en este momento el presidente no sólo ignora la gravedad del covid sino también que infunde miedo a la población desalentando el uso de las máscaras el distanciamiento social y la vacunación soy brasileño no sé si está siguiendo la situación de mi país pero nuestro actual presidente es un fascista ignorante que todos los días amenaza con golpe de estado ignoró y minimizó la pandemia hasta el punto en el que tuvimos más de medio millón de muertes desalentando el uso de las mascarillas y el distanciamiento social puso miedo a la población por la vacuna diciendo que la gente recurriría a los caimanes el usuario estaba especialmente preocupado por su madre ella estaba aceptando las noticias falsas que le lanzaban todos los días aún así incluso después de haber estado al punto de amor a causa del corona sus opiniones no cambiaron y continuaron sumergiéndose en teorías de conspiración mi madre es una mujer extremadamente cristiana la bombardeaban con noticias falsas todos los días y sólo sabía cómo hablar sobre cómo se estaba haciendo daño al presidente tuvo corona el año pasado y estuvo a punto de amor pero ni siquiera eso le quitó la fe según una encuesta del ministro de cultura deportes y turismo que fue realizada en 18 países por la fundación coreana por el intercambio cultural internacional de brasil se ubicó como el tercer mayor consumidor de kdramas la madre de la usuaria contribuyó a esto mientras observaba muchos mientras se quedaba en casa durante el día como mi madre se quedaba en casa todo el día terminó viendo crash landing on you un drama sobre un soldado no coreano que se enamora de una empresaria surcoreana muy bien por cierto desde que vi el éxito de tvn y netflix el kdrama protagonizado por la pareja de la vida real hyun bin y son ye jin la madre ha reemplazado por completo su consumo de noticias y teorías de conspiración con kdramas ya que ahora es todo lo que ve si bien normalmente la obsesión con cualquier tipo de entretenimiento no es buena parecía ser lo mejor para esta familia desde entonces ha estado obsesionada con los kdramas mira todo el día conoce todos los actores y simplemente se olvidó del presidente y de las teorías de la conspiración ahora la madre ha desarrollado un amor cada vez mayor por el entretenimiento coreano también le ha estado dando a la familia algo por lo que unirse actualmente está disfrutando de years planet 999 juntas ayer me dijo que dejó de seguir todo sobre política y que sólo quiere saber sobre dramas y kpop finalmente logré tener una conversación decente con mi mamá sin pelear por teorías absurdas y ahora incluso tenemos gustos en común roce compartió la historia de la familia con la intención de ayudar a otros anteriormente parecía que se había perdido toda esperanza pero se encontró gracias a un amor inesperado con los kdramas nuevamente vine a compartir esa historia con ustedes para animarlos pensé que mi madre estaba perdiendo una vez más que marchó con el presidente pidiendo un golpe de estado en brasil pero al final los coreanos terminaron salvando a mi familia hay esperanza amigos míos rosy usuario en reddit así que no te desanimes y disfruta los kdramas tanto como quieras bueno obviamente los kdramas son una anticorona porque si estás todo el día viéndolos pues pueden ser buenos o también los videojuegos como jugar fornite todo el día es bueno por lo menos para no salir obviamente todo en exceso es malo pero bueno relativamente bueno pero a veces es como muy estresante las personas que creen todas y cada una de las teorías conspiranoicas y siento que esta mamá como que era como muy obsesionada con todo cualquier cosa que le pusieras iba a obsesionar lo conspiranoico se iba a obsesionar que dramas se iba a obsesionar todo como que se iba a obsesionar no sé como que era muy obsesiva esta chica pero bueno tú qué opinas sobre esto quieres conseguir una beca para estudiar en corea o ser un idol primero aprende coreano yo te ayudaré a cumplir este sueño básicamente te ayudaré enseñándote coreano y con mi curso obviamente de coreano donde a veces tendremos clases que yo las voy a impartir y a veces tendremos obviamente maestros coreanos obviamente nativos y obviamente el nivel de las clases va a aumentar bastante así que manda mensaje de whatsapp a este número para darte la información amigos voy a regalar un boleto para el concierto de los chicos de bts online que será en octubre permission to dance on stage para participar simplemente compra mi curso de coreano para los que compren mi curso de coreano estarán participando para más información manda mensaje a mi facebook facebook.com diagonal coreimas y ya estarás participando si compras el curso y estas son las ventajas que obtienen los miembros de bts con sus nuevos pasaportes diplomáticos los miembros de bts fueron designados recientemente como enviados especiales de la future culture por el presidente de corea del sur mon ya in además de sus cartas de nombramiento y plumas estilográficas conmemorativas cada miembro recibió un pasaporte diplomático los pasaportes diplomáticos brindan a sus titulares beneficios que las personas con pasaportes regulares no tienen como tal son ciertas personas que tienen pasaportes diplomáticos en corea del sur incluso el presidente el primer ministro el presidente de la asamblea nacional el presidente del tribunal supremo el ministro de relaciones exteriores los expresidentes y sus familias los ex primeros ministros y sus familias y funcionarios públicos designados por el ministro de relaciones exteriores los enviados especiales como bts también pueden recibir pasaportes diplomáticos de acuerdo con el decreto de la ejecución de la ley de pasaportes con sus pasaportes diplomáticos bts recibe exención de visa de 199 países lo que significa que los miembros podrán ingresar a estos países sin visa también gozan de inmunidad diplomática como enviados especiales y titulares de pasaportes diplomáticos dado que las personas con pasaportes diplomáticos deben usar sus pasaportes y regulares para viajes personales bts sólo puede usar sus nuevos pasaportes al ingresar y salir de corea del sur para actividades diplomáticas especiales los miembros utilizan sus pasaportes personales para vacaciones giras y otros eventos no diplomáticos como entregas de premios en el extranjero y más de 10 de los mejores looks de jimin de bts que vienen a nuestras mentes sin costo de alquiler a lo largo de estos años jimin ha hecho que el aeropuerto sea su propia pista de aterrizaje personal si bien es imposible capturar todos sus looks icónicos mira algunos de sus looks más modernos a continuación 1-16-10-21 hasta un lado justin y britney jimin básicamente inventó la mezclilla sobre la mezclilla 2-19-04-29 el tierno jimin con un cardigan de gran tamaño es el mejor jimin 3-16-0-7-0-1 este look atemporal demuestra que a veces lo simple es lo mejor 4-17-11-14 el estilo el estilo grunge de jimin es solo un beso de chef 5-19-04-29 condimento un look simple completamente negro con accesorios diversos como un bolso chanel llamativo y un sombrero de pandero 6-16-07-29 este es el pináculo de los looks veraniegos de jimin 7-16-10-14 la era de blood sweet and tears es el regalo que sigue dando incluso bendijo a los army con una increíble moda del aeropuerto 8-20-02-20 jimin nos demuestra cómo lucir el atuendo de invierno perfecto y permanecer calientitos 9-16-10-28 si te encanta el negro y el cuero este look podría ser tu favorito 10-18-12-22 abran paso el modelo jimin llega con su hermosa chaqueta acolchonada 11-16-0-1-0-9 jimin estaba hecho para un buen abrigo y un jersey de cuello alto 12-18-0-7-0-6 todo está en los detalles 13-17-0-5-12 una camisa nítida con botones es sexy masculina y tiene la cantidad justa de moda 14-18-0-9-0-3 si eres fanático de los looks con buen gusto este look de chaleco de suéter en capas puede ser cosquillas a tu imaginación 30